Ok, entonces, estamos grabando también quién da la inauguración de este capítulo. Félix Vaz, órale, chingue su madre. ¿Listos, muchachos? Listo. Muchachos. Venga, déjame hago mi pico de audio. Eh, puto. Ahora sí, güey, lo que siguen, güey. Pico de audio, qué poca madre. Dale, papi. Ya iba a empezar, güero. Cállate. Perdón. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos de la Gamer Teca? Eh, puto. De la Gamer Teca. Es el Chris Cross. Amigos de Proyección Illusion. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Nublandia. Y el día de hoy se encuentra con nosotros el famoso y conocidísimo Chris Cross. No mames, ¿por qué está un güey del arco aquí adentro, güey? Yo, hola, ¿cómo están? Chris Cross. Mátalo, mátalo. Bueno, también se encuentra, también se encuentra la wherever güero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos los de todos los canales a... Pendejo, güey. Pendejo, pero bueno. Hola, espero disfruten este capítulo de Nublandia. Nub, 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 nublandia. Puntin' Prass. Puntin' Prass, 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 prass. Pero bueno. Ah, ya vi el güey que te mató, güey. Ese, ese, ese. ¿Qué? Ah, y también se encuentra, y también se encuentra Fede Lobos. Ay, muchas gracias. Sí te acordaste de mí. Es que pinche Cristian acapara toda la tensión, güey. Sí, no mames. Mira, quítate, pendejo. A ver, yo te ayudo. Sí, pinche Cristian. Ese pinche cabra, ¿no? Pero bueno, están todos bienvenidos a este nuevo episodio de Nublandia donde, mis amigos, ¿quieren saber en dónde nos quedamos? ¿En qué tema? A ver, dígame. ¿En qué? Porque ya me van a matar. Nos quedamos en el tema de Guastepec. Gua, 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 guastepec. Guastepec es una ciudad muy bonita. ¿Dónde puedes? Gua, gua, gua. Esa ciudad épica. ¿Y qué chingados pasó en Guastepec, güey? ¿O qué? ¿O qué pasó? Estábamos. Leal se iba a morir. Leal se iba a morir, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos quedamos en una historia que yo iba a contar sobre un pedo que hubo ahí, ¿no? Oh, sí, claro. Fue un pedo bastante fuerte entre Weber, güero y... Conflicto, conflicto por ahí. Cuéntalo, Weber, güero. Dilo, dilo, dilo. Qué fuerte. Oigan, pero antes de continuar la historia... ¡Dilo, no seas puto! Antes de continuar esta historia, no sé si ustedes a lo mejor dicen, ah, qué buena onda. Pero creo que lo ideal sería ponernos una misión porque la otra vez hicimos misiones random. Pues yo estoy haciendo mi pirámide, yo estoy haciendo mi pirámide donde voy a vivir lejos de ustedes, pendejos. Ah, ¿tú vas a hacer cada quien va a hacer su casita? Estaría cagado cada quien hace su casita para ver cómo hace su casa cada quien, ¿no? No, yo en la que vivimos todos me gusta. Pero esa no es una pinche casa, es una pinche posilga, güey. ¿A poco tú estás acostumbrado? Tú, tú eres Chris Cross, güey. Me gusta vivir en las posilgas. Tú eres Chris Cross, güey. Ah, o sea que... Ah, va, va. Nomás díganme cómo se hace el pico, ¿no? Como mamas. No, va, a veces te, güey, otra vez. Otra vez tu mamada del pinche pico, güey. Ahorita te pongo el gato. A ver, les tengo el gato. Dale, ¿qué les parece? No sé si sea buena opción el de que cada quien haga su casa, pero ¿cómo ven? ¿Cómo votan todos? Pues, sería bueno. Nada más que la verdad sí les voy a estar dando una molestia ahí con el rollo de cómo hacer cosas. Me pedo, me pedo. Por eso está el internet. Me parece que, por ejemplo, esa posilga está como, es como el club. Es como el club donde estamos. Es el Dusk. Donde estamos todos, güey, ahí juntos. Exacto. Donde compartimos cosas. Exacto. Ese es el dos. Tiene su casa, güey. Exacto. En la vida real. ¿Qué les parece? Vamos, vamos, me late, me late. Me gusta la idea. La yo le conmigo bien aquí en la cueva. Ya acabé. This man. ¿Qué cagado es ese, güey? ¿Qué cagado? Sí, debería tener una serie de Minecraft. Sí, ese güey debería tener millones de suscriptores. Sí, es el más cagado. Es el más cagado del mundo. Qué justicia. Qué justicia que es. Echale ganas. Es el mejor. Pero a mí es el mejor. Dice la gente. Hasta en el Minecraft se separan, dice. No, bueno. Hagamos algo juntos, güey, para que la gente diga, no diga, ah, no mames, estos güeyes ya juegan por obligación, güey. Ya ni siquiera quieren verse. Digan, y si nos vamos a dormir para que salga de día. ¿Dónde estás tú, Chris? No creo. Ya me salí a la pecera, ya me cago eso de minar. Me duelen los ojos. No creo. Ya me duelen los ojos. Ok, si quieres, voy en camino a dormir. No creo, güey. Madre mía. Ya se me había olvidado. No creo, cabrón. Dice la gente lo mejor de los miércoles. Ustedes recuerden que todos los miércoles, los noobs, whateverguero, Chris Martel, Fax Hernández, whatever, perdón, Fede Lobos, todos ellos, whateverfede, y todos nosotros en Twitch cada miércoles. Tienes una cita, órale, pendejo, whateverguero. Una cita con nosotros, los noobs. Los noobs. Los noobs. Y así, órale, whateverguero, ¿qué, güey? Este, vente a dormir, güey, todos vamos a dormir. ¿Todos vamos a dormir a la cita? Sí, güey. Sí, 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 sí. Está bien, voy para allá, amigos. Este va a ser mi lugar de dormir, miren. Este, este. Voy a ver todo mi pinche reino aquí. Ay, sí, ay, sí. Sebel, este es un pendejazo, dicen. Yo no inventé nada. Aquí dice la gente. El reino del revés. Eres un pendejazo, dicen. Mira, ya está durmiendo el Capitán América. Que se vaya, arregrese, güey. Ya llegué, ya llegué al canto. Ya llegué a la casichi. Wow, casichi, punchis, punchis. Mira, pinche Cristian. Órale, Fede, métete. Yo estoy dormido, güey. Estoy esperando a Goku. A Goku Blue. Ahora, pinche Goku. Wow, casichi, punchis, punchis. Ah, qué bonito dormir. Wow, casichi, chichi, chichi, chichi. Bueno, ahora sí me voy a atravesar mi pirámide. Adiós. Oigan, entonces, literal, cada quien se va a ir así a su barrio a ver qué encuentra. A su barrio. Yo estoy haciéndome un pinche pirámide azteca poca madre. Ay. ¿Y el güero siempre quiere? ¿Dónde le estás haciendo, güero? ¿Manda? El güero se quiere hacer un Dusk. Me voy a hacer un Dusk. Oye, ahí hay un pinche. Aguas ahí, Félix. ¿Dónde le estás haciendo? Hay un pinche. Hay un güey con una flecha, güey. Y ya no quise enfrentarlo. Mira, ven. Te voy a enseñar a cómo matarlos, güey. Ven. Con flechas. No mames. No mames, Félix. Enseñándole al Cristian, güey. Ya. ¿Cómo ya ha acertado? Y eso vuelve a Cristian el más pendejo del... No, espérate. Espérate. Nada más dijo... Déjame ver cómo lo matan. Espérate, ¿por qué me van a matar? El él viene encertado de flechas, güey. Pero bueno, está bien, güey. Su culo lleno de flechas, ¿no? Güey, te juro que estaba poniendo el escudo. No sé por qué, verga, güey. No, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. A ver, enséñame. A ver, enséñame. A ver, enséñame. Entonces, así es. Dejo que me madren, ¿ok? No, no es cierto. Estoy mamando, ¿eh? Sí, pendejean. Bueno, entonces, ¿esto se quedó, Félix, como el más pendejo? Hasta el momento, no. Sí. Hasta el momento, el más pendejo es el primo. Primo Everto. A ver, entonces, ¿la historia, la historia, la superhistoria? Ah, entonces, la historia. Hagan de cuenta que era así una noche en Huastepec, ¿no? En cierta... Era una reunión de YouTube. Esa madre de Six Flags ahorita. Era la primera que íbamos todos, ¿no? Así es, compadre. Era la primera que íbamos todos. Yo ya andaba saliendo con aquella, ¿no? Con aquella conocida. Cuando dices aquella, te refieres a... Conocida mujer del medio, ¿no? Aquella conocida mujer del medio, que tiene un nombre no muy normal. Que no... Un poco otaku, ¿no? Un poco otaku, exacto. Un nombre muy otaku. Un nombre muy otaku. La famosa Kailai, ¿no? Sí. Coma, me lo dijo el hijo de puta. Coma, me lo dijo. Coma, me lo dijo. Lo dijo, lo dijo. He told it. He told it. Ya se nos mames. Entonces, güey... He told it. Andábamos empezando a salir, ¿no? No era... Era como de apenas de... Apenas éramos parejita, ¿no? Pero ya tenemos un güero enamorado. No, apenas estábamos empezando. Apenas estábamos viendo qué... ¿Cómo se debe estar el pedo? O sea, ya éramos... Ya éramos novios, pero era como de saber cómo va jalando ese desmadrito, ¿no? O sea, te decían... Te decían, ja, ja, ja. Y el enculado. Y tú decías, no, 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 padre. No, no, no. Así decías, güey. Así no es esto, ¿no? No, padre. Pues, ¿qué pasó, güey? Pues, ¿cómo crees? ¿Qué pasó? Yo no me enamoro. Exacto. ¿Cómo crees, güey? El güero que me gusta andar enamorando. No soy fácil de roer, ¿no? Exacto. Entonces, ya andábamos acá. Yo andaba con mis amigos, acá echando el desmadre, ¿no? Porque tú eres bien desmadroso. Yo soy bien desmadroso, ¿no? Yo era de puta, mis amigos, ¿no? Era un machista. Estaba siempre con sus amigos. Claro. Entonces, resulta que, pues, ya cayendo la noche, pues, uno dice como, pues, voy a ir con mi mujer, ¿no? A ver qué onda, dónde anda, ¿no? A ver, para convivir un ratito, ¿no? Y huevos. Y huevos. Exactamente. Exactamente, mi querido Cristian. Y huevos. Y de repente voy llegando a donde estaba con sus amigas. Y huevos, besándose un cabrón. No mames. ¿Quién está besando? Mi verga, güey. Bueno, un beso. Un beso como, vamos a decirlo, porque nomás vi tantito y me fui a la verga, ¿no? Pero haz de cuenta que un Kiko, vamos a suponer que nomás fue un Kiko, güey, ¿no? Pero ahí sí dijiste, ah, a chingar a su puta madre, ¿no? Entonces yo dije, a chingar a su puta madre, entonces me fui bien emputado y pues una de sus amigas me vio que la vi, ¿no? Se te fue encima, ¿no? Ajá. Me dijo, no, no, Ricardo, no, no, no. No es lo que tú crees. No es lo que parece, Richard. Es más, cabrón. No, no, no. Primero como que le pasaron el chisme como de, oye, pendeja, ya te vieron, pinche estúpida, ya te cacharon. Eh... Y entonces, pues ya fue... Ella dijo, no, no creo. Pues ya fue conmigo a decirme como, oye, no mames. Le dije, no mames, ¿a qué verga vienes a decirme, no? Me hice justamente de, no, si no es lo que tú piensas, güey. Luego, no mames, ¿tú es que era? A ver, dime. Entonces ya me hice como, no, pues o sea, sí, sí le di un beso, pero pues era de juego. Además, este, pues no hay pedo, es puto ese güey. ¿Y si era puto? Ajá. Y, o sea, si era puto, pero de todos modos era como, ah, pues no mames, entonces... No era tan puto que diga. Yo voy a coger una vieja y pues, ah, no hay pedo porque pues es lesbiana, ¿no? Claro. Pues no mames. O sea, sí, sí, sí. Tiene toda la lógica del mundo, güey. Sí, es cierto, sí, sí, tú eres... Lo único que pasó es que tuvieras el más encargado, güey. Exacto, entonces ya, pues como que empezó el, no mames, es que neta, pues, güey, no lo hice con mala intención. Yo dije, pues no hay pedo porque es puto, nada más era un juego y pues, güey, tocó darle un kiko y pues yo dije, pues no hay pedo. Y obviamente le creíste. Y obviamente le creí, güey, claramente. Claramente sí le creíste, güey. Por eso después duré un chingo de tiempo más con ella. Puta madre. Porque yo dije, ok, ok, yo, en mi mente, yo dije, ¿le creí? ¿Sabes por qué le creí? El amor es grande, cabrón. Porque eres un caballero. ¿Te acuerdas de... ¿Te acuerdas de la mujer sin rostro de Lunitec? Sí, claro, 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 claro que lo recuerdo, claro. ¿Te acuerdas que era, pues, de mis mejores amigas, no? Si lo recuerdas. Claro, claro, sí, sí me acuerdo yo, sí me acuerdo. Entonces, esa amiga, pues, tenía a su novio. Claro, sí me acuerdo también, lo recuerdo. Y tenía a su amigo, tenía a su amigo gay, que decía como de... O sea, que se daban sus quicoretes también, porque era puto. Y entonces decían como, pues, no hay pedo, es puto. Y era... Y entonces yo decía, ah, pues, no mames. Ella sí me cuenta como de, güey, no mames, es puto. Y neta, pues, güey, nada más lo beso de desmadre y no hay pedo. Entonces yo dije, güey, pues, sí puede ser posible, ¿no? Vamos a tener el beneficio de la duda, ¿no? Si mi mejor amiga lo hace y no hay pedo, y estaba enamorada de su güey, pues, dije, pues, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, pues, por ella dije, pues, ok, va, le voy a creer, le voy a creer. Pero... Y le dije, órale, va, no hay pedo, órale. Bueno, o sea, si hubo pedo, le dije, o sea, no hay tanto pedo. Y, pues, órale, vamos a continuar con esto, ¿no? Dice la gente, ahora todos son putos, ¿no? Ahora todos son putos. Exacto, es lo que yo dije, ahora todos son putos. Pues, hay una época que sí marca mucho, un poquito en YouTube. A mí me pasó como empezar a tal y así. Sí, pero es que es puto. Oye, ¿y a poco no? A ver, mi gente, que tal y tal andan. No mames, pero es que ese güey es puto. Y así, ah, chinga. ¿Por qué ahora todos son putos, güey? No, Manchester United. Sí, ahora todos son putos. Y era el pretexto como de, ah, es puto, no hay pedo. Pero cuando se la volteabas y le decías, ah, tú ya me voy a agarrar a pura lesbiana. A ellas no les gustaba, ya era como, no mames, no es lo mismo. No, pues, no mames, güey. Sí, pues, bien, tú la cagaste ahí, güey. Ahí tú te ves mal, güey. Sí, qué pedo. Ahí hubieras dicho, bueno, está bien, entonces yo a mi casa y ya, güey. Sí, exacto. Exacto, yo te estudo. Te dejo con una bola de putos y a mi casa y ya no hay nada. ¿Qué es esto, güey? Así es, el amor es necio. Oh, no, mames. Sí, exacto. Entonces, pues, uno, 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 como, pues, un mandilón o cualquiera que dice, bueno, está bien, te voy a creer esta mamada que me estás diciendo. Ah, no mames. Ajá. Y, pues, ya. Pasó la cosa. So, what? Pasaron los años y, pues, ahora estoy aquí hablando con ustedes sobre esa experiencia. No quieres llorar, nada de eso. No, 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 ya es algo pasado, algo que está, está vivo en el recuerdo, nada más. Ahora dilo sin llorar, güey. Pero, es que, güey, ya empezó la tiradera. Pero, a ver, ¿qué diría la gente en estos momentos que está escuchando la historia? Ustedes, si les hubiera pasado lo del wherever, güero, ustedes lo hubieran perdonado con él. Pero, espérense, teniendo ese background de su mejor amiga, porque alguien normal que no lo haya tenido como esa experiencia, dice, no mames, ni de pedo, ¿no? A la verga. Pero teniendo esta experiencia de, güey, no mames, tu mejor amiga tiene su novio y se da a veces con su amigo gay y no hay pedo. Yo digo que todos, si todos, si todos fuéramos abiertos sexualmente, todos seríamos una gran familia swinger. Sí, eso, te tienes toda la boca llena de razón. Por eso se dice que si nos organizamos, cogemos todos. Todos, claro. Pero bueno, eso ya, también tema religioso, ¿no? Que puede ser mal visto así como, Ah, entonces sí puedo tener muchas relaciones sexuales con extraños. No, 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 niñito, no te confundas. ¡Claro! Mientras uses condón no hay pedo. Ah, bueno, si uses condón, tú sí. No escuchen a Félix, güey. Nunca escuchen a Félix como un símbolo de guianza impar. Ese güey el otro día lo agarré acá follando con un pollo, güey. Entonces, no. Hijo de su madre. Ese güey lo caché. Es que los pollitos están bien estrechitos. Estaba tocando con un... Este güey estaba tocando con un catálogo de... Este güey. De... De Andrea. De Andrea. Y bien que ubica, hijos de su madre. Cuando salía la... ¿Cómo se llama? La materola, ¿no? ¿Dónde están, güeyes? Está en tu corazón, mi amigo. Yo estoy a donde busques. ¿Dónde están, mis amores? Ah, ya vi tu pinche piramidota. Qué bonita te está quedando. Enséñame a hacerla, ¿no? No estás de mamá huevos, Alex. Ahí vamos. ¿Alex? Es que sí hay que meterle truco, ¿no? Para hacer eso. Pues yo nada más les digo... Ah, vale, verga. Nada más les digo que ya está cayendo la noche y que esto va a valer verga. Aparentemente. Pinche puto que le da miedo la noche, güey. Es que no tengo herramientas. Yo no sé cómo las de mis compañeros del salón. Mira, aquí dicen... Dicen, no, güey. A mí una vez me pasó y yo sí la mandé a la verga. Tú eres cabrón. Tú eres un macho alfa, pelo en pecho. Yo soy un pobre pendejo. Exacto. No. No, fíjate que yo no veo de... Así como, ah, pinche güey, ahora estás bien pendejo. Yo creo que todos hemos pasado alguna vez en la vida en la que sabes que estamos las cosas mal y sí perdonan. O sea, uno como hombre, o por lo menos en mi caso, sí tienes esa confianza de cuando realmente alguien te dice, chinga a su madre, no es lo que estoy viendo y es lo que me dijo, está bien. Por ejemplo, ahora va la historia de Chris Cross cuando una mujer le hizo ver cosas y él dijo, no mames, no es así. Y fue cuando terminó mal. Cuéntanos, Chris Cross. ¿Cómo sucedió? No, pues fíjate, o sea, por ejemplo, a mí me llegó a pasar de... Pero ya, estaba muy chavo, güey, o sea... Sí, pinche chavito. Que sí conocí a una chava que, no mames, que... Qué mujerón, ¿no? Y a pesar de que yo veía que ya me estaban poniendo literal así el cuerno y... Es que ese güey le carga la mochila. Uy, ya, señal de no mames. No mames, ya se armó el pelo aquí, agua. Sí, pero fíjate que yo he sido un güey así de... Ah, pero no importa. No, yo, yo, yo la dejo ser porque, pues, no soy este macho. Yo, yo soy un hombre que conoce sus límites y yo sé que ella puede tener los amigos que quiera. Muchísimas gracias a Abraham por dejarme unas cositas aquí de triangulitos. Muchísimas gracias, se me olvidó. Unos bits, ya me acordé que eran. Perdóname, Chris. Unas cositas de triangulitos. ¿Estas cosas en forma de monedas? Ah, dice PayPal, gracias. Perdóname, perdóname, pero tenía que saludar a este compadre, ¿no? Que me está, que me está dando esto. Pero bueno, muchísimas gracias. Que me está haciendo rico, te debes de decir. Me está dando pinches millones ahorita. Esta historia sí la conté, ¿no? Es que nos vamos a ir muy lejos. No hay pedo. No hay pedo, no hay pedo esta historia. Esta, este, estos tipos de streams son para irnos a lo pasado, a lo futuro, a lo presente. A ver, que nos diga la gente qué quiere. ¿Quiere historia de cuando mi infidelidad y yo me aferré? ¿O queremos historia de lo que siguió pasando? Ah, el caballo está volviendo loco. ¿Qué nos pasamos en Huastepec? Ah, pues puedes. Es que en Huastepec. No, pues podemos contar las dos. Podemos contar las dos. Por el momento en Huastepec ya no pasó nada interesante. Pues nada más, pues alguien mío, alguien mío a youtubers y otro, pues este, se puso más peor. Sí, es cierto. Alguien de, alguien del crew orinó a youtubers, ¿no? Alguien es. Pero no fue a propósito. Sí, no fue a propósito. Alguien es. Alguien es. Alguien es orinaron a otros youtubers, pero no se dice la, la, el pecador, ¿no? Se dice el pecado. Exacto. 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 ¿Te acuerdan cuando hacíamos lo de... Buere, me dijo yo. Buereja. Buereja. La buereja. Buereja. Es buereja. La buereja y algo. La buereja y algo. La buereja y algo. La buereja y algo. Dice la, la gente, la historia de Antuá 87. Cuéntale, ¿cómo no querías cambiar tu pinche usuario hasta que te obligamos? No. Cuéntale, cabrón. Cuéntales. Ah, pues, este, y dijan toda porque así me lo dije. Bueno, andas muy energético. Vas a decir que siempre quisiste cambiártelo a Fede Lobo, ¿no? No, 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 para nada, porque Fede Lobo, pues, fue un nombre artístico, ¿no? Que ya surgió con el paso de los años. Muchas, muchas gracias, Abraham, por estos otros dos bits que me acabas de mandar. Te amo, te amo, te beso, te mando un beso en tu cuchiflice. Ahora sí, discúlpame, Fede. Estos viejos ridículos. Pues, dice la gente por aquí, Cristian, que cuentes tu historia de infidelidad aferrada. Dice la gente mis huevos, cuéntala de Antuá. Ah, bueno, es que Antuá, Antuá era un apodo que me pusieron estos muchachos, este... Nos ven un apodo. No, no, yo no, yo no ando haciendo esos pinches... Ah, bueno, entonces, es que el crew era pendejo, desde antes un chingo. Entonces yo... No mames. Nadie, nadie sabía cuál era mi nombre, güey. Entonces, entonces me empezaron a decir... Porque te juntabas con Alejandro. Ándale, Alejandro, un cuate que estaba por allá en la school. Un cuate, estudi mi picador. Sí, era mi picador. A huevo lo dijo, qué pendejo. Sí, porque esa mamada está muy práctica, ¿no? Así de, sí, no un cuate nada más, cuate. Ni chilaquil. Un cuate no se la mamas en el salón. No, pues no, pues nada más es cuate, güey, pues no. Mi funda, mi funda, mi funda, güey. Este... Ahora me proyecté. Y pues nada, ¿no? Entonces estos güeyes me empezaron a decir por otros nombres, menos el mío, güey. Entonces me empezaron a decir, este... ¿Qué? Creo que Edu me decía jacaranda. Samuel, Samuel entre los... Samuel entre los más conocidos. Entre los compas me decían Samuel antes. Samuel. Así es como lo escuchó. Samuel. 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 Es que era muy cagado porque yo me acuerdo que era así como... Cámara, vámonos a desayunar. ¿Y dónde está este güey? Verga, ¿cómo se llama? Porque tú te ibas con Alejandro, güey. Además no era el único güey que se le iba el nombre, güey. Ay, era así como... Este güey, ¿cómo se llama? Pebe. Ah, la leche, güey. Es que siempre tengo la impresión de que se llama Samuel. No me acuerdo quién dijo así. Entonces ya se quedó así como... Ay, mira, ahí viene el Samuel. Ya sabes que los apodos surgen de la manera más pendeja. Ahí viene Samuel. Adelante. Y ya, pues... Pero eso yo me acuerdo que nació cuando fuimos a grabar a casa de Edu. Las policíacas historias fantasmales. Es que tenía un nombre eso, esa grabación. No, pero dice Jonathan que todavía la tiene y que si quiere luego me la manda. ¿Meta? No, mames. Sí. No, pero... Pues el Ferro Díaz se fue y... No, mames. ¿Por qué lo voy a liar, güey? El pinche Samuel no odia a ese cabrón. No, no es cierto. No, no es cierto. Si estás escuchando esto, si estás escuchando esto, no, no es cierto. Si quieres, tome un putazo de la cara. ¡Uh! Tiradera, tiradera. ¡Uh! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Rublandia ya se está haciendo tiradera! ¡No, mames! ¡No! Tienes que contar esa historia, cabrón. Sí, por ahí... Esa es la que ya no hemos contado, güey. No, esa no la hayamos contado, güey. Pero señor Arf, señor Arf. No, güey. ¡No llores, cabrón! Miren, les voy a contar la historia. Rápido, porque esa no es tan larga. Ya, no seas puto, acéptalo. No seas puto. Por eso estoy diciendo que la voy a contar. Eres pinche sordo, ¿qué? No seas puta. La historia data. Ah, qué pendejo. Me puse aquí un bloque. La historia data de cuando nosotros estábamos haciendo Luisito Radio. Estábamos muy contentos, pero teníamos ahí un reto que algún día Cristian lamentaría para siempre. Cuéntanos, Cristian, ¿cuál fue el reto? Yo recuerdo claramente... Güero, ¿qué tomaste? ¿Qué hiciste antes de estar en esto, güey? Seguramente se lo folló el Kevin, ¿no? Porque se coge. Ay, cabrón. Estoy feliz. Es cierto que también es tu picador, güey. Ay, si no, Nevarro, no puede. Cuenta tu historia. Cuenta la historia. Me cae, me cae, me cae, me cae, Dios mío. Bueno, si quieres termino rápido la mía ya para que la cuentes así chido. Ah, y pues ya llegó el momento donde el Samuel se tergiversó a Antua. Todo el mundo me decía Antua, entonces a la hora de que yo quise escoger mi username de Twitter, le puse Antua, yo me bajo ochenta y siete. Y así fue. ¿Cómo alcancé mi fama? Fin. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Sí. Será una historia muy pendeja. Ya sabes que el güero no tiene como este, como este feeling de, no mames, esta historia está bien verga, la voy a contar, ¿no? No, 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 no tiene ese feeling, güey. No, no lo tiene. ¿Verdad que no, güey? Sí, no, soy pendeja, güey. Oigan, para que yo pueda seguir con esto, ¿cómo me enseñan a hacer una puerta? Chingas a tu puta madre. Mames. Es que no sé cómo hacer. Es que ya me cagó a estar subiendo. Es que eso me amé. Papita. Ándale, papita. Ándale. Además me falta una. ¿Con qué este pico se hace el de romper rápido piedra? De madera. No, mames. Dís. Sí, es para... De madera, güey. A ver, rapidísimo. Rapidísimo, familia, rapidísimo. ¿Cómo verga se hace entonces? Perdón. ¿Cómo se hace? Yo ya estoy echando el colado. ¿Sí saben echar colados en Minecraft? Este, no, campeón. Sí, güey, sí, güey. Está bien pelado. Está bien pinche pelado. Hacer el pinche colado. Acá colado. El colado. Les cuento las bases de la historia de Criss Cross. Cuéntale, cuéntale. Hace cuenta que nosotros, antes cuando el club estaba junto, hacíamos algo que se llamaba Luisito Radio. En este Luisito Radio participábamos los más chidos del club, los más famosos. Que es el Criss Cross, Ferfel Hernández y Luisito Rey. Ey, 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 la gente estaba loca por ese programa. Era el más visto de América Latina y de la casa de tu puta madre. Mariano Osorio decía, ¿qué voy a hacer ahora? Estos güeyes me están quitando mi público. Estaba temblando. Tienes cuatro minutos para contar la historia antes de que se acabe este capítulo. A la ver. Toma, yo todavía no acabo mi casa, güey. Pues no hay pedo, van a ver como diez mil capítulos de esta serie. Sí, no hay pedo, te falta un chingo, no te preocupes. Una duda, ¿el coal es carbón? El coal es carbón, sí. Ok, ya, sí. Sí, sí. Entonces, este, pues nada, que un día se nos dio por hacer retos en este programa llamado Luisito Rey, Radio Rey. Sí, y pues ya uno de esos retos era poner un tuit manchado a un youtuber. ¡Cielo santo! Dijo Cristian, ojalá no me toque a mí nunca. Pero lo malo es que sí le tocó al puto. Y le tocó poner a Yayo, a Yayo Gutiérrez, líder y comandante de No Me Revientes Crew, la siguiente frase. De los, de los Yayers. De los, Yayo Gutiérrez, representante y vocalista de los Yayers. Le puso lo siguiente. Este, ¿qué le pusiste? Le puso que la dieta sí funcionaba o que sea anoréxico, que vomitar funcionaba una madre. Ah, sí, que vomitar sí funciona, algo así. Verga, qué mierda eres, güey. Porque pues ya estaba, efectivamente, efectivamente, estaba delgado. Qué alocados son en el solicito radio nomás, pero eso ya no se hace, ¿no? Lo censuraron. Y luego, ¿qué pasó? Y pues pasó que Cristian le tuvo que poner ese tweet y sí, y sí lo puso, sí, y sí lo puso. Ah, no creo, güey, si está bien aventado eso. Estaba en grandes aprietos Chris Cross. Pero hasta que todo estaba normal, Chris Cross dijo, bueno, pues ya lo puse ese güey, nunca lo va a encontrar en mi vida. O sea, qué equivocado estaba Chris Cross, porque... Él no tenía pensado que próximamente se encontrarían cara a cara. Chris Cross no tenía pensado que en un pequeño evento de Monterrey se le encontraría cara a cara. En el corazón más grande. ¿Qué pasará en el próximo episodio? ¿Qué pasará en el próximo episodio? Descubrarlo. En el próximo episodio de... No, 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 no. Transmitido por Clown F de Lobo, Whatever Games, Proyección Eleven y también Chris Cross. ¡Eh! Pues se acabó, exactamente, se acabó. Así que, gente, muchísimas gracias por ver este episodio. Los canales en la descripción del video. Y nos vemos en un siguiente... Noob, noob, nooblandia. Yo no sé qué chingas estoy haciendo, bro. Güey, ya no hay que tomarnos esos ácidos antes de grabar, güey. Nos cayeron como pesados, ¿no? Ay, qué bueno que ya no hay que grabar, güey. Espérenme, déjenme anotar en mi programa de anotaciones. Ay, qué bonita. mí nada... ¡Gracias! Sí...